Ay mi madre, ay mi madre, una cosa, es que tú ves, y no hay como un banquito para no ponerlo. El diablo es sucio. ¿Tú sabes dónde pasan los cambios? Hasta la pregunta me ofende. A Laifa que haga su diligencia, que en ese lo quemaron, y yo voy a quemar este para ir corriendo. Y tú no puedes vender una que corra un I-PACO, y te acabó el pedido. Tú ya tú tienes agarradera. Yo ya tú tienes agarradera.